La entrevista de adentro del SEBIN, a Rocío Sanmiguel no le habrían torturado físicamente, pero psicológicamente sí, con amenazas de actos de sadismo y de violación que incluían no solamente a ella, sino a su hija Miranda. Luego, nos preocupamos muchísimo también con otras publicaciones de otras de las personas que involucraron en esa cosa de brazalete blanco. El influencer Wender Enríquez Villalobos, desde España, dijo tener información según la cual a Rocío le habían por coacción y tortura de por medio, obligado a grabar unos testimonios, unos videos, incriminando a otras personas y tal. Ustedes, de cualquier manera, han tenido información sobre si la han torturado o no la han torturado, cómo se encuentra ella de salud, de ánimo, más allá de lo que pudo reportarle su hija Miranda aquel domingo en la tarde, doctor García. Sí, esas publicaciones las pude ver, nos generó muchísima preocupación, pero afortunadamente, al día siguiente, creo, se le permitió a la señorita Miranda verla. Conversó largamente con Rocío Sanmiguel y lo primero que le abordamos y preguntamos fue sobre esa información que se había colado por las redes sociales. Sin embargo, Miranda nos negó, afortunadamente, de que eso no había sucedido, que su mamá le comentó cómo era la situación y nos dijo que eso no es verdad. Eso fue lo que nos dijo Miranda, que le comunicó a su mamá. Por lo menos hasta hace dos domingos atrás, que fue cuando habló Miranda con su mamá, con Rocío, ¿no? Exactamente, hasta ese momento, ¿ok? Ya tenemos ya más de una semana que no sabemos nada de ella. Ahora, doctor García, ¿qué se puede hacer? La verdad que genera una gran incomodidad, más que incomodidad, impotencia, dolor, que al fin del día los malos se salgan con las suyas, independientemente del cariño, de la amistad que haya con Rocío, de muchos de nosotros. Bueno, por todos ellos, nosotros tenemos que ocuparnos, condolernos. ¿Qué se puede hacer? Fíjense que en el caso particular mío, soy profesor universitario, esto da mucho dolor. Da mucho dolor, Miguel Ángel, porque yo todos los días tengo que pararme en una tarima de una universidad a instruir a esos jóvenes que pretenden ser abogados en Venezuela, que sueñan con ejercer libremente su profesión. Sin embargo, de la academia a la realidad, dista mucho lo que sucede. Nosotros hemos intentado las acciones que debemos intentar, sin embargo, mañana, si no se materializa el traslado, que no podamos nombrarnos con Rocío San Miguel y con Alejandro González, ejercemos acciones de amparo. Sin embargo, por experiencia incluso de la gente que usted nombró hace poco, de 20 de Venezuela, la declaración de misilio de amparo, fue peor todavía porque los vimos que lo trasladaron al Palacio de Justicia y hicieron que se los llevaron. Una vez que se fue a la defensa, los presentaron en la noche, le han impedido a sus familiares que pasen. Entonces, de esa manera, estamos en una situación que para nada es jurídica. Si fuese jurídica, ya te hubiésemos nombrado, quizás muchas personas no te hubiesen detenidas porque no han cometido delitos. Estamos en una situación de total indefensión y donde todos nosotros, los venezolanos, que estamos en este país, estamos en una libertad condicionada porque no hace falta que cometamos un delito para que te persigues y te encarceles. Todos estamos en libertad condicionada. Sácame una duda. Los dirigentes de 20 de Venezuela sí que pudieron juramentar a su abogado. ¿El doctor Mora Tosta sí pudo formalizar o tampoco? No, tampoco. Fue imposible que lo pudiera hacer porque ese día coincidimos en el tribunal varias veces durante una semana. Coincidimos, conversamos y eso no está posible. Ahora, fíjese. Usted lo señaló en la primera parte de la conversación. No obstante negarles el acceso al derecho a la defensa como corresponde, con todas las garantías, sí que son permanentemente expuestos ante la opinión pública por un relator que es nada más y nada menos que el fiscal, el fiscal del Ministerio Público. Yo le llamo el fiscal de la dictadura. Este fiscal hace exposición y saca conjeturas, conclusiones, sentencias, se convierte en parte y juez, condena. De hecho, clama porque le crean lo que él está presentando. Tal ocurrió el lunes antepasado, no ayer, sino el lunes antepasado, cuando mostrando los mapas y sacando conclusiones muy descabelladas decía, increíble, ¿verdad? Créanme, 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 créanme. Estas cosas que está mostrando y lo que está narrando el fiscal y lo que muestra cómo presuntos e incontrovertibles elementos de convicción no constituyen la comisión de graves delitos, de simulación de hechos y cosas por el estilo, por lo cual ese fiscal pudiera ser exhibido o denunciado ante la justicia internacional. Doctor Joel García. Lo primero que debemos decir es que cuando estamos en fase de investigación, todas las actuaciones e investigaciones son reservadas a terceras. Eso lo establece el Código Orgánico Procesal Penal. Y cuando son reservadas a terceras no se pueden estar exhibiendo de esa manera. Incluso el código habla de que si algún tercero por algún motivo se entera, tiene conocimiento de ello, también debe guardar reservas. Lo otro es que las evidencias que se consideran de interés criminalístico se deben preservar bajo una cadena de custodia hasta el final del proceso. No es para exhibirlo en una mesa ni nada porque es que de alguna manera se altera, se contamina. En el caso de los mapas, si ese mapa tuviese información muy sensible, no se exhibiera al público en una rueda de prensa. Además, que el principio de presunción de inocencia se vulnera porque ahí no se dispensa el trato de inocentes, sino que se le está dispensando el trato de culpable a una persona. En definitiva, también los videos que se presentan con personas confesando, autoincriminándose o incriminando a una persona, les quiero decir con toda propiedad y toda verdad que el Código Orgánico Procesal Penal los declara nulo de toda nulidad. Ninguna persona puede confesar, ninguna persona puede declarar en sede policial. Se declara en el Ministerio Público o bien hasta un tribunal, pero siempre en la presencia de su defensor. El artículo 132 del Código Orgánico Procesal Penal es clarísimo cuando establecen las oportunidades, los lugares y en qué momento puede declarar un imputado. Tanto es así que vimos un video donde el Capitán Ángel Veredia confiesa, entre comillas esta palabra de confiesa, dice haber participado y nombra a varias personas. Ese mismo video, esa misma rueda de prensa, la quise yo promover para otro caso, donde también se menciona a Ángel Veredia y me lo declararon sin lugar de decir. Como que ese video no aporta nada a la investigación. Entonces, eso es que hay que decirlo con toda responsabilidad y porque yo soy profesor de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal, y no quiero que las personas se confundan con esto porque esos videos son que tienen un carácter mediático, pero no constituyen. Muy bien, doctor García. Bien, le agradezco la explicación, pero la verdad y se lo digo con todo respeto y puedo entender además la delicadeza con la que está respondiendo y los cuidados que tiene, porque usted está en Venezuela, eso no comporta cobardía ni nada por el estilo, sino cuidados mínimos que hay que tener, ¿no? Yo sigo preguntándome si estas acciones del fiscal preconfiguran la comisión de hechos delictuales. Lo único que no podemos hablar de simulación de hechos punibles porque para llegar a ello tendríamos que pasar por un proceso, porque fíjese bien, ahí sí respetamos nosotros el video proceso. Una persona que se desañale como doctor o partícipe debe cumplir con un proceso y si en ese proceso se llegase a establecer de que eso no constituía una verdad, sino que es una simulación de un hecho, por supuesto, que tiene que ser condenado por esa fuente en escena que constituye una simulación de hechos punibles. Pero soy respetuoso, como digo, del debido proceso y yo no me atrevo ni a señalar a nadie de como culpable de nada, sino que si es así, si llegamos a demostrarle que nada de eso resultó verdad, por supuesto que estamos en presencia de ese delito. Muy bien, le agradezco mucho doctor García, espero que mañana se pueda concretar la designación técnica y formal de ustedes como defensa privada de Rocío San Miguel y a su familia, por favor, envíeles nuestro cariño, la reiteración de nuestra amistad y nuestro respeto. Un fuerte abrazo para usted también y nuestro agradecimiento por todo cuanto hace doctor Joel García. Hasta la próxima. Hasta la próxima, mi gracias. Bien, bien. Seguro del sur, saludos. ¿Ok? Fuerte abrazo, sí. Escucharon ustedes al doctor Joel García, abogado, defensor, activista, defensor de derechos humanos. Ay, Dios mío, paren la oreja. Saquen la cuenta y de paso sus propias conclusiones que ya venimos con más. La entrevista. La entrevista.